¡Oh! 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 El trabajo vivo del videojuego, para que higiene lo que parezca en la tierra. ¡Prepárate para un beso de las mil manos! ¡Prepárate para un beso de las mil manos! ¡Prepárate para un beso de las mil manos! ¿Qué más podrá es? Sobrir el cielo estaría lleno de diosas, pero es terrorífico. Os contarás a los probetas, te haré entre ellas alcanzaré a una dificultad. David Akeli debería hacer una serie sobre mí. No te molestes, pero cuidado los otros y autorados. Y si eres un peor, ¿cómo? ¡Kyuno! Son los videojuegos.